De las lejanas orillas del Magdalena En donde queda la población de Plato De allá fue donde se vino esa plateña Vino a robarse el corazón de un vallenato De allá fue donde se vino esa plateña Vino a robarse el corazón de un vallenato Ve, yo creí que estaría triste He caminado por toda la guajira Sin pasaporte llegué hasta Venezuela Y los indios me curaron las heridas Que a mí me hicieron los ojos de esa plateña Y los indios me curaron las heridas Que a mí me hicieron los ojos de esa plateña Oye mi plateña, este paseo que yo te canto Para que te lleves un recuerdo vallenato Oye mi plateña, este paseo que yo te canto Para que te lleves un recuerdo vallenato Pa' cuando estés sola, para cuando estés en plato Tengas un recuerdo de la tierra, Pedro Castro Pa' cuando estés sola, para cuando estés en plato Tengas un recuerdo de la tierra, Pedro Castro Oye mi plateña, lo que dice mi son Si me comprendes, quiero que me hables claro Porque yo soy como el padre confesor Que oye las penas y perdona los pecados Porque yo soy como el padre confesor Que oye las penas y perdona los pecados Animo la vágula hablándola Yo soy plateña que me recordarás Y en este canto te digo lo que siento Como las nubes que se las lleva el viento Así te fuiste para no verte más Como las nubes que se las lleva el viento Así te fuiste para no verte más Oye mi plateña, este paseo que yo te canto Para que te lleves un recuerdo vallenato Oye mi plateña, este paseo que yo te canto Para que te lleves un recuerdo vallenato Pa' cuando estés lejos, para cuando estés en plato Tengas el recuerdo de la tierra, Pedro Castro Pa' cuando estés lejos, para cuando estés en plato Tengas el recuerdo de la tierra, Pedro Castro